Hoy comenzaremos con una pregunta. ¿Qué veis ahí? Probablemente muchos de nosotros responderíamos que nada, pero si os fijáis bien, de momento hay algo, color negro. ¿Y si repitiéramos ahora la pregunta? ¿Vemos una forma geométrica, dos colores? Sin embargo, ¿os deja eso más tranquilos ante esta obra o os sigue pareciendo desconcertante? Generalmente, ante la pintura no figurativa, es decir, que no representa la realidad tal y como la vemos, todos tenemos más o menos estas reacciones. ¿Qué tal si nos atrevemos a mirar sin prejuicios? Malevich creó un nuevo estilo de arte abstracto conocido como suprematismo, en el que trabajaba con formas geométricas y colores elementales. Pero, ¿por qué daría ese cambio cuando en Rusia se estaba haciendo pintura mucho más academicista, realista y figurativa? Bien, esta obra fue realizada entre 1915 y 1925, años en los que se produce la Revolución Rusa. El zarismo cae y se construye un nuevo sistema político, económico, social y cultural que necesita un nuevo lenguaje plástico. Y si os fijáis, eso fue exactamente lo que hizo nuestro pintor. En sus obras no hay fondos que distraigan, ni objetos materiales, ni nada descriptivo o ilusionista que trate de engañar al espectador. Trabaja con formas geométricas supremas, sencillas, pero que tienen un gran significado simbólico, y que agiradas o movidas generan otras formas básicas como cruces, esferas... Emplea colores básicos, de hecho, los primeros que nuestro ojo discrimina cuando somos pequeños. Está tratando de generar un nuevo lenguaje, desde cero, sencillo, universal y para todo tipo de público, y donde la razón y el equilibrio primaran sobre las emociones, todos principios que también se defendían desde la Revolución. Porque a veces simplificar es enriquecer. Más información www.más 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 información www.m